Junio apenas inicia y ya se registró un triple crimen por el tráfico de terrenos en Alto Trujillo. Esta situación preocupa a la comuna del Porvenir, por las crecientes mafias que se apoderan de los terrenos de propiedad del proyecto especial Chavimochic. Antes, en 24 horas, el Estado garantizaba el derecho de posesión. Hoy día tienen que esperar 15 días, entonces las municipalidades, en coordinación con la Policía Nacional, ya no necesitamos que el Poder Judicial tenga que emitir una orden, que el Poder Judicial tenga que emitir una orden para el desalojo de un terreno que es público. La guerra de mafias se vuelve más encarnizada, pues la venta de lotes a miles de humildes familias se ha convertido en un negocio redondo, pero ilegal. Estamos seguros que muchos millones de soles ingresan al año a estas bandas organizadas, mucho más que la extorsión, mucho más que lo que son los robos y los asaltos. Imagínense vender al año mil o dos mil lotes a 10 mil o 15 mil soles, son muchos los millones que ingresan a las bandas organizadas, al crimen organizado producto del tráfico de terrenos, que en su gran mayoría son terrenos de Chavimochic. La venganza y la guerra de bandas delincuenciales se produce también por el dinero de las extorsiones a los transportistas, otro botín que los criminales disputan. Las continuas invasiones y el tráfico de terrenos solo han conseguido que Alto Trujillo crezca de manera desordenada. Esto a nosotros nos queda claro, quién financia con 20 mil, 50 mil o 100 mil soles el inicio de una invasión. Esto tiene que determinarse y la policía tiene que capturar a los autores intelectuales y los actores materiales.